Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Farmacéutico Online. En este video hablaremos sobre 4 datos claves sobre este medicamento, sus usos, efectos secundarios y contraindicaciones. Te pido que por favor te quedes hasta el final de este video para no perderte ningún dato clave importante. Terbac-IM es un antibiótico de amplio espectro compuesto por ceftriasona, indicado para tratar infecciones bacterianas de intensidad media a grave. Pertenece a la familia de las cefalosporinas, derivadas de las penicilina, lo que le permite actuar contra diversos tipos de bacterias, tanto gran positivas como gran negativas. ¿Para qué se usa? Este antibiótico es utilizado para combatir infecciones en diversas partes del cuerpo, incluyendo infecciones veréneas y de cirugía, infecciones abdominales y meningitis, infecciones en huesos y articulaciones, infecciones en piel y tejidos blandos, infecciones renales y vías urinarias, infecciones en pacientes con sistema inmune comprometido, infecciones ginecológicas y otorrinolaringólidas, infecciones gastrointestinales y de vías biliares. Mecanismo de acción. La ceftriasona trabaja eliminando las bacterias responsables de las infecciones. Después de ser inyectada, su efecto suele observarse en uno a dos días, aunque en ciertos casos puede tomar hasta tres o cuatro días para que los síntomas mejoren. Su eficacia la hace útil en infecciones complejas y en algunos casos específicos de cirugía para prevenir infecciones. Complementar tu tratamiento con un buen suplemento vitamínico puede potenciar los resultados de tu medicamento, ayudando a fortalecer tu sistema inmune y mejorar tu bienestar general. Encuentra en Amazon las mejores opciones que seleccioné para ti. Haz clic en los enlaces que te he dejado en la descripción de este video. Contraindicaciones. Terbac está contraindicado en niños menores de tres meses, mujeres embarazadas y en lactancia. Personas con enfermedades gastrointestinales, especialmente colitis ulcerosa o con disfunción renal. Personas con alergias conocidas a las cefalosporinas, penicilinas o cualquier componente de Terbac. Advertencias. No debe mezclarse con otros medicamentos, ya que podría haber incompatibilidad. Evitar la aplicación intramuscular de la solución intravenosa es dolorosa y nunca administrar la solución de lidocaina por vía intravenosa. Evitar el consumo de alcohol mientras se usa este antibiótico, ya que puede aumentar los efectos secundarios o dañar el hígado. Efectos secundarios. Dolor, inflamación o irritación en el sitio de la aplicación. Náuseas, vómitos y diarrea. Reacciones en la piel como erupciones, picazón o urticaria. Cambios en los niveles de células sanguíneas, como anemia, trombocitosis o leucopenia. Elevación de ciertos valores en sangre, como el nitrógeno ureico.